Richard Marcinko o Demotic es uno de los expertos en operaciones especiales más consumados y reconocidos en Estados Unidos. Este singular hombre de barba canosa y veterano de la Guerra de Vietnam es más conocido por ser el fundador y primer oficial al mando de dos de las principales unidades antiterror estadounidenses, el Equipo 6 de los SEAL y la Célula Roja. El Equipo 6 de los SEAL es una de las fuerzas especiales más prestigiosas del planeta, debido a que han sido y siguen siendo usados para las misiones y operaciones militares más peligrosas y secretas que se han llevado a cabo en las últimas décadas, entre ellas el rescate del Capitán Phillips, la Operación Anaconda y la baja del mismo Bin Laden. Sin embargo, haber fundado esta unidad no es la única razón por la que Richard Marcinko es conocido, sino porque era un verdadero líder y dedicó su vida a dar reconocimiento a las fuerzas de operaciones especiales, entre ello haber escrito varios libros que se volvieron bestsellers y de los cuales hablaremos más adelante. De verdad que este viejo que ves en pantalla tenía pelotas de acero. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armaperia. Prepárate para conocer la historia de Richard Marcinko, el fundador del Equipo 6 de los SEAL. Richard Marcinko nació el 21 de noviembre de 1940 en Lansford, Pensilvania, en Estados Unidos. Tiene ascendencia croata y eslovaca debido a su padre y madre, respectivamente. Marcinko no era el mejor en la escuela y en realidad la detestaba, así que tras abandonar la preparatoria se listó en el cuerpo de Marines. Sin embargo, este sería rechazado debido a que no contaba con un diploma de preparatoria. Pero ahí no se rindió y en cambio se listó en la Armada estadounidense como operador de radio. Sin embargo, este trabajo no es lo que motivaba a Richard Marcinko, así que en junio de 1961 aplicó al equipo de demolición submarina y fue aceptado. A Marcinko le gustaba bastante la acción. Sirvió durante unos 4 años al equipo de demolición submarina, hasta que en 1965 fue seleccionado para un cargo como oficial debido a sus aptitudes natas. Posteriormente fue reasignado al equipo 2 de los SEAL, donde servía como parte del personal de demolición submarina. Cabe mencionar que en este momento solo había dos equipos SEAL, el 1 y el 2. En enero de 1967, Richard Marcinko tendría su primera gran batalla, para lo que había entrenado tantos años de su vida, la Guerra de Vietnam. Como dijimos, Marcinko fue desplegado con el segundo pelotón del equipo 2 de los SEAL para una misión que tendría una duración de 6 meses. En el transcurso de la guerra, Richard Marcinko dirigió a sus hombres en el asalto a la isla de Lolo Hon, donde logró dar de baja a un gran número de soldados del Vietcong y destruir 6 de sus zampans, unas pequeñas barcazas hechizas que usaban los vietnamitas como transporte y ataque en ríos. Esta acción sería calificada como la operación SEAL más exitosa en el delta del Mekong por la Marina de los Estados Unidos. Es más, el pelotón de los SEAL de Marcinko se convirtió en una fuerza enemiga tan exitosa y letal que el ejército norvietnamita puso una recompensa por sus cabezas, pagadera a cualquiera que pudiera terminar con ellos o capturarlos. Y como era de esperarse, ni Marcinko ni sus colegas fueron capturados. Por dirigir esta intrépida y exitosa misión en una de las guerras más hostiles de la era moderna como lo fue Vietnam, Marcinko recibió la primera de sus cuatro estrellas de bronce, así como la Cruz de la Valentía de Vietnam y la Estrella de Plata. Y ahí no acaba la acción de Marcinko en la guerra. Luego de un tiempo en Estados Unidos, regresó y durante la ofensiva del TET realizó misiones de rescate y apoyo a las fuerzas especiales del ejército, así como operaciones militares en Camboya, donde estuvo unos 18 meses en activo. Y vaya, podríamos seguir contando historias de todo lo que hizo Marcinko en la guerra, pero el video sería muy largo, así que pasemos la página para que conozcas cómo es que Richard Marcinko se convirtió en una leyenda. En 1979, 52 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses fueron capturados y hechos rehenes por un grupo militarizado en la embajada estadounidense en Teherán, Irán. Infame evento conocido como la crisis de los rehenes en Irán. En aquel momento de desesperación, el presidente estadounidense Jimmy Carter ordenó acciones militares para rescatar a los rehenes. Esta misión sería conocida como Operación Eagle Claw u Operación Garra de Águila. La misión llevada a cabo en conjunto por el ejército y la armada estadounidense fue un completo fracaso. Helicópteros y aviones de transporte destruidos o capturados y más de ocho rehenes estadounidenses y civiles iraníes dados de baja o heridos. Siendo muy claros, en aquel momento no se tenían los recursos de personal, habilidades y confidencialidad necesarios para un escenario tan complejo como lo fue la Operación Garra de Águila. El mismo Richard Marcinko fue parte de esta operación sirviendo como representante del Estado Mayor Conjunto conocido como TAT. La misión y el propósito del TAT era desarrollar un plan para liberar a los rehenes, lo cual no sucedió exactamente así. Y para Richard Marcinko fue un duro golpe no poder haber hecho más. Tras la debacle, la marina estadounidense y el almirante Thomas B. Highward vieron la necesidad de crear un equipo antiterror, de respuesta rápida y de rescate de rehenes dedicado a tiempo completo y muy inteligentemente encargaron a Marcinko su diseño y desarrollo. Marcinko aceptó y llamó a esta unidad el Equipo 6 de los SEAL, quienes en la actualidad son denominados como TEPGRU o Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial de los Estados Unidos. En las primeras fases de la creación del Equipo 6 de los SEAL, Marcinko tenía un plazo de seis meses para crear el equipo. Si no lo hubiera hecho, el proyecto se habría cancelado. En consecuencia, Marcinko tuvo poco tiempo para crear un curso de selección adecuado a la altura del proceso de la Delta Force. Para evitarlo, los reclutas se seleccionaban tras evaluar sus expedientes en la marina, seguidos de entrevistas individuales. Según el libro de Marcinko, se elegía a los miembros del Equipo 6 de los SEAL que tenían dificultades iniciales para calificar en aspectos del entrenamiento, pero que tenían una determinación de acero, ya que eso se consideraba mucho más valioso que la de un candidato que superaba su entrenamiento con facilidad. En un principio, los candidatos procedían únicamente de los equipos SEAL de la costa este y oeste y de los equipos de demolición submarina. Marcinko supuestamente denominó a la unidad con el número 6 para confundir a la Unión Soviética, haciéndoles creer que Estados Unidos tenía al menos otros tres equipos SEAL que desconocían, porque al momento de su fundación solo había otros dos equipos. Bien jugado ahí. Como dijimos, Deb Gru, o conocido como Equipo 6 de los SEAL, ha realizado algunas de las misiones más demandantes y secretas de las últimas décadas. Entre ellas la Operación Anaconda, la baja de Bin Laden, el rescate de Jessica Buchanan en Somalia, el rescate del Capitán Phillips quien había sido secuestrado por piratas somalíes y la eliminación de objetivos de altísimo valor en países de Medio Oriente, América Latina y África. Cuando sucedió lo de Bin Laden, aunque Marcinko ya estaba retirado y no tuvo nada que ver, dijo que se sentía como un papá orgulloso de su trabajo. No es de sorprender que muchas de las misiones más exitosas del Equipo 6 de los SEAL ya tienen películas de gran éxito en Hollywood o libros debido a lo épicas que fueron. No estamos hablando de poca cosa. Demotic era un viejo duro pero muy realista. En una entrevista sobre la creación del Equipo 6 de los SEAL dijo lo siguiente. En Vietnam había descubierto quién podía matar y quién no en combate. Pero eso fue hace 15 años y menos de la mitad del Equipo 6 de los SEAL había estado alguna vez en combate. Así que solo había una forma de averiguar quién apretaría el gatillo y quién se quedaría quieto. Que era jugar a esto y ver quién hacía su trabajo y quién no. La guerra, después de todo, no es Nintendo. La guerra no tiene que ver con la tecnología ni con los juguetes. La guerra consiste en matar. Después de comandar durante tres años al Equipo 6 de los SEAL, afinarlo y entrenarlo de acuerdo a su metodología y tácticas entre los años 1980 y 1983, Marcinco cedió el mando a Robert Gondi. Tras haber hecho esto, Marcinco recibió un encargo del mismísimo vicealmirante James Ace Lyons, jefe adjunto de operaciones navales, de diseñar una unidad para poner a prueba la vulnerabilidad de la Armada ante los hombres de terror. Esta unidad fue el Equipo de Coordinación de Seguridad Naval OP-06D, pero denominado extraoficialmente como Célula Roja. El maldito nombre suena como un equipo clandestino de superélite. Y es que, literalmente eso era. Tan solo escucha esto porque te volará la cabeza. El trabajo de la Célula Roja era viajar y demostrar las vulnerabilidades de las bases de la Armada estadounidense alrededor del país. Para lograr esto debían usar identificaciones falsas, vulnerar perímetros de seguridad, tomar rehenes e incluso secuestrar personal militar de alto valor. Lograron poner bombas cerca del Air Force One, o sea el avión presidencial estadounidense, infiltrarse en submarinos nucleares y tomarlos por la fuerza, y mucho más. Y esta fue una forma de humillar y hacer ver a los comandantes su mal manejo de la seguridad en caso de que esto fuera una acción enemiga real. Este tipo de entrenamientos, si podemos llamarlos de alguna manera, eran poco ortodoxos, claro, y de hecho le ganaron a la Célula Roja y al mismísimo Richard Marcinko muchos enemigos. Y lo sé, puedes pensar que bromeo, pero tan solo ve esto. El hombre contactado atrás de la agua, y a la enzuna a la pier, y rara el guardia y a los caracos que tomó haciastos en la pier, tomó el guardia en el frente, y lo llevó hacia la pierna, me hacía, me hacía, me hacía, me hacía, me hacía, me había hecho un par de ataque, me había conseguedil de encima, me hacía, me imprame encerrar y me quería tirar en real de la imagen yц pomando en una escasez, me cogí, te dibujo y nos demostraría que estaban ahí, me salieron de arriba, me volvió, y me quedó. Este primer submarino es aquí. Este es el mismo barco que nos hicimos, 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 que no hay más seguro que el presidente de la presidencia. No a Red Cell, no a while Ronald Reagan fue presidente. ¿Has hecho tomado la commande de la presidencia de Air Force One, o no? No, no. Las reglas de la guía no nos permitían jugar con eso. Lo que pudimos hacer fue cobrar un vehículo militar y un piloto de 500 libras de bomba. Y el día en que Air Force One fuese a salir, lo tomamos y parciamos a la rampa de acceso con Air Force One Mark. La fuente de la shockwave hubiera sacado a Air Force One. Lo que Marcinco está diciendo es que podrían haber disparado el plan del presidente de los Estados Unidos. Aunque hasta cierto punto Marcinco se pasó de la raya con las acciones de la célula roja, estas sirvieron para corregir todas aquellas vulnerabilidades en las bases navales, haciéndolas más seguras, profesionales e impenetrables y de algún modo evitando verdaderas bajas militares estadounidenses o eventos catastróficos que hubieran podido provocar verdaderos hombres de terror. Alguien tenía que hacerlo y Richard Marcinco lo hizo. Muchas de las misiones desclasificadas de las infiltraciones de la célula roja fueron redactadas en el libro escrito por el mismo Marcinco llamado Rogue Warrior, un bestseller de ventas del New York Times. Rogue Warrior, su autobiografía, preparó el terreno para sus exitosas novelas, ocho de las cuales fueron escritas en colaboración con John Weisman. Con Weisman fue coautor de tres libros sobre liderazgo, gestión y creación de equipos para ejecutivos de empresas y un dinámico entrenamiento práctico para equipos de rescate de rehenes estadounidenses y extranjeros. Además, Marcinco publicó un relato en VHS y DVD de sus operaciones en la célula roja. Navegando por internet puede encontrarse. Richard Marcinco también fue asesor corporativo de empresas multinacionales como AT&T, Motorola y General Motors en temas de seguridad corporativa. Y se asoció con la compañía de videojuegos Bethesda Softworks para publicar Rogue Warrior, un videojuego para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. El propio Marcinco es el protagonista del juego y cuenta con la voz del actor Mickey Rourke. En el juego, Marcinco es enviado a una misión clasificada en Corea del Norte para desbaratar un programa de misiles balísticos. Aunque en la opinión de muchos el videojuego fue una basura, sigue siendo épico que hayan puesto a un verdadero veterano de guerra en el videojuego. Marcinco también creó Richard Marcinco Incorporated, una empresa de formación motivacional y de creación de equipos, y Red Cell International Inc., que realiza evaluaciones de vulnerabilidad de propiedades de alto valor y objetivos de alto riesgo. Lamentablemente, la leyenda. Richard Marcinco murió el 25 de diciembre de 2021 a la edad de 81 años. Su muerte fue confirmada primero por su hijo y posteriormente, el 27 de diciembre, se publicó un comunicado de la familia. Mucha gente de la comunidad de operaciones especiales le dio su más sentido pésame. William McRaven, un respetadísimo militar estadounidense y el almirante retirado de los SEAL de la Armada que supervisó la redada que terminó con Bin Laden, dijo lo siguiente. Dick Marcinco fue uno de los personajes más pintorescos de la historia de la guerra naval especial. Dijo McRaven a Navy Times, Aunque tuvimos algunos desacuerdos y diferencias cuando yo era un joven oficial, siempre respeté su audacia, su ingenio y su implacable afán de éxito. Espero que sea recordado por sus numerosas contribuciones a la comunidad SEAL. Como comandante, Marcinco ayudó a establecer la cultura agresiva y de carga dura de su nueva unidad, y se esforzó poco por ocultar su naturaleza inconformista, haciendo alarde abiertamente de las normas y reglamentos. Básicamente, el sujeto no se andaba con pendejadas. En su autobiografía, Rogue Warrior, Marcinco escribió sobre la importancia de beber juntos y a menudo como un elemento para construir la solidaridad del equipo 6 de los SEAL. El hombre era un líder y creó verdaderas amistades en el caos de la guerra y los conflictos. Demo Dick dejó un legado como ningún otro, y es considerado como el principal operador antiterror de Estados Unidos, y también como una leyenda en la comunidad mundial de operaciones especiales. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete y actives a poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia, y te deseo un excelente día. ¡Gracias!